¿Alguna vez te has preguntado cómo abrazar la incertidumbre y el amor? ¿Puede llevarte por el camino de la creatividad? Bueno, mi nombre es Ramji Love y hoy quiero compartir contigo cómo aprendí esta valiosa lección y cómo puedes aplicarla en tu vida. En este video te revelaré algunos consejos poderosos que te ayudarán a abrazar la incertidumbre y el amor para despertar tu creatividad interior. Pero por favor, antes de sumergirnos en este viaje, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia una vida más creativa? Ahora, si tu respuesta es sí, te animo a seguir viendo hasta el final de este video y a seguirnos para que puedas aprender más. No olvides por favor de activar todas las notificaciones y darle a la campanita para estar al tanto de todos los nuevos videos que estoy subiendo constantemente. No solo sobre este tema, sino también sobre otros temas que son muy poderosos. Así que, sin más demora, comencemos nuestro viaje hacia la creatividad y el conocimiento. La incertidumbre siempre ha sido una compañera constante de no saber cómo, cuándo o por dónde hacer o no hacer algo la ves como algo totalmente agobiante. ¿Qué sucedería ahora si en lugar de evadirla, la acogemos con amor y observamos de cerca cómo forma parte de nuestra existencia? Abrazar la incertidumbre no es tarea sencilla, especialmente en una sociedad que valora todo el tiempo el conocimiento y el control. Desde que eres joven se te ha incentivado a aprender para ser recompensado por ello, obtener buenas calificaciones y demostrar todas tus habilidades para llegar al éxito. Ahora, sin embargo, ¿es posible que el desconocimiento aporte un valor adicional a nuestra existencia? Un estudio del University College de Londres reveló que la incertidumbre puede generar más estrés que incluso un estímulo doloroso. Saber que existe una pequeña probabilidad de enfrentar una situación estresante puede generar más ansiedad que la certeza de enfrentarla. Este estrés relacionado con la incertidumbre se manifiesta en diversas situaciones cotidianas, como retrasos imprevistos o el inicio de una nueva relación con las extensas y demás. Entonces, ¿y si no saber algo no fuera necesariamente negativo? Es decir, la nube del no saber, obra del siglo XIV, sugiere que al enfrentar la falta de conocimiento como caminar en una nube, no sabes a dónde llegarás. Puede ser una experiencia mejor, pues te acerca a algo más grande que lo que supieras. Quizás nunca has caminado literalmente en una nube, pero recuerda, esos momentos en los que te adentras en la niebla de lo desconocido, cada paso es pausado revelando el camino solo a medida que avanzas. Es un acto de confianza y espera, similar a lo que podrías experimentar al enfrentar situaciones importantes en la vida. Pregunto, ¿cómo reconocer quién abraza y quién no a la incertidumbre? Es interesante considerar que al enfrentar la incertidumbre podrías estar más cerca de descubrir y conectar con algo más allá de lo que conoces. Porque si reconoces que no siempre tienes el control, tienes por lo menos el poder de confiar y estar atentos a la información. Por supuesto, a medida que vas avanzando. Quizás este ejemplo te ayude a ver que abrazar la incertidumbre abre más allá de ser única opción a una alternativa. Cuando una persona y su familia pasan, por ejemplo, por alguna enfermedad difícil y terminal, tienen dos opciones. O es rechazar la incertidumbre y más allá de eso, rechazar obviamente la realidad del asunto. Mientras que la otra opción es abrazarla, quizás el camino que sea difícil, pero con el amor, la esperanza y todas las voluntades a favor de que algo no se sabe que pase u ocurra. De eso se trata abrazar la incertidumbre y el amor. Si puede que no sepas con certeza lo que pase, pero para que tengas crecimiento personal, debes implicar aprender de todas tus experiencias. Si no te convences o no sabes cómo practicarlo, estos prácticos y perspectivas filosóficas podrían guiarte. Cuestiona normas y crea valores. Reflexiona sobre las normas sociales y cuestiona su significado en tu vida. También puedes inspirarte en el estoicismo. Guía de la felicidad para enfocarte en lo alcanzable y desprenderte de lo incontrolable. Nada de esto te obliga a ser de una sola filosofía, pero adopta la budista del desapego encontrando paz al comprometerte con experiencias sin esclavizarte a emociones pasajeras. Abraza el presente y deja ir a ansiedades. Libérate de todas preocupaciones excesivas, reconociendo que algunas cosas no importan tanto como pensamos. Acepta la incertidumbre como parte natural de la vida. Vive plenamente el presente y lo que pase, pasará. Nunca olvides la verdadera felicidad. Consiste en disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Si puede que no estés todavía convencido, pero una vez que lo apliques, podrás tener muchísimos beneficios que quizás hoy se te sean difíciles de obtener, como establecer un propósito claro, tener confianza o seguridad en ti, o tomar decisiones por ti y no por los demás, colocar el corazón en cada prueba de la vida, o simplemente sentir tranquilidad y vida en plenitud. Pero sobre todo, debes enfocarte en la búsqueda de soluciones. A lo que si puedes controlar lo que está adentro de ti y cómo te colocas hacia el exterior, hacer una autoevaluación no importa donde estés. Quédate en silencio ahora y mira fijamente la pantalla o la punta de la nariz y haz esto ahora mismo conmigo. Inhala 5 segundos. Ahora retienes y exhala 5 segundos. No digas nada y solo abrázate. Ahora sí, te voy a hacer algunas preguntas para que las reflexiones. Paso 1. Reflexión sobre la autoaceptación. ¿Te aceptas tal como eres con tus virtudes y defectos? ¿Cómo manejas las críticas o juicios externos sobre ti? Paso 2. Fomentar el amor propio. ¿Reconoces y celebras tus logros y cualidades positivas? ¿Cómo te hablas a ti mismo en momentos difíciles? Paso 3. Abrazas la incertidumbre. ¿Cómo te sientes frente a situaciones inciertas o cambios inesperados? ¿Aceptas que no puedes controlar todo en la vida? Paso 4. Te comparto unas acciones para el crecimiento personal y puedas aplicar. Realiza 3 acciones específicas que puedas tomar para mejorar la autoaceptación. 3 maneras de practicar simplemente el amor propio regularmente y 3 enfoques para enfrentar y abrazar la incertidumbre. Paso 5. Establecer metas y seguimiento. Establece metas claras para mejorar la autoaceptación, el amor propio y la gestión de la incertidumbre. Pero para que lo cumplas, define pasos concretos y fecha límite para cada meta. Crear conciencia sobre tu identidad te brinda la oportunidad de vivir desde tu realidad interior, evitando metas y expectativas que alejen tu camino de lo auténtico. La incertidumbre entonces se convierte en tu compañero de viaje que te impulsa a crear experiencias genuinas lejos de la frustración y la energía pérdida en expectativas inalcanzables. La incertidumbre no es un fenómeno exclusivo. Siempre ha existido, solo que ahora se presenta sin disfraces. Y si la aceptamos como parte intrínseca de la vida y si la abrazas con amor y la observas de cerca, reconociendo que forma parte de nosotros. Insta a tomar conciencia del presente, fortaleciendo tu interior y restando poder a las circunstancias externas que escapan tu control. Al darle lugar a la incertidumbre liberas tu energía para enfocarte en lo que realmente importa, tu propósito, tu confianza y tu capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Ahora mira la combinación de amor e incertidumbre. Y si la vieras como un valor en lugar de un antivalor, estás en el umbral de una nueva etapa, donde la incertidumbre y el amor se entrelazan para desatar tu éxito. Aceptar la incertidumbre y rendirse al amor son pasos esenciales para desbloquear nuestra creatividad y permitir que la energía creativa divina fluya a través de nosotros. Al liberarte de la necesidad de control absoluto, estás abierto a nuevas posibilidades y conexiones más profundas con tu ser interior. Ahora, si este contenido te ha inspirado y quieres aprender más sobre este tema, yo te invito a que sigas explorando en el enlace del video en nuestras redes sociales. Allí encontrarás un abundante contenido de valor que te ayudará a profundizar en este fascinante camino hacia la creatividad. Pero bueno, no te preocupes, no te voy a dejar solo en este viaje, continuaremos aprendiendo juntos, explorando este maravilloso camino del conocimiento. Pero bueno, si te ha gustado y estás dispuesto a abrazar la incertidumbre, dale like, por favor, descubre tu potencial creativo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.